Estamos aquí dándole respuesta al pueblo, porque nuestro alcalde Rafael Paredes ha organizado con las comunidades, con las RAS, la recolección de desechos sólidos. Estamos desde la semana pasada y hasta la segunda jornada que hacemos en nuestra comunidad. Se está observando el cambio, se evidencia que hay respuesta a las comunidades. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.